El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que en su administración se construirá una nueva línea del tren ligero en la zona metropolitana de Guadalajara. Así se expresó durante un evento masivo realizado en la Plaza de la República, ubicada en Avenida México, esquina con Avenida Chapultepec, en esta ciudad, con motivo de su gira de agradecimiento. Hice un compromiso que voy a cumplir, que se va a construir la nueva línea del tren ligero para comunicar a mucha gente, que ahora tarda mucho tiempo en llegar a sus centros de trabajo. Además vamos a resolver el problema del abasto del agua, expuso. En otro tema, mencionó que se enfrentará de manera conjunta con los gobiernos estatal y municipales al grave problema de la inseguridad y la violencia, con respeto a los derechos humanos. Y vamos a aplicar los programas desde los primeros días, que fue lo que ofrecimos durante la campaña. ¡Suscríbete!